En la sesión de ayer, vamos a continuar con lo que vimos ayer, hablábamos de la mecánica de sólidos y de lo que representa o lo que significan los sólidos deformables. Entonces voy a empezar repasando que dijimos que la mecánica de sólido estudia el efecto que tienen las cargas sobre los sólidos deformables. ¿Por qué razón? Bueno, porque el efecto es básicamente una deformación. Entonces en la figura confirmen, ¿están escuchando bien ahí? Muy bien, ok. Entonces sigamos. Entonces en la figura estamos viendo una barra gris que está sujeta al suelo y sobre esa barra gris vamos a aplicar una carga. En este caso la carga de la izquierda es una carga de tracción y lo que intenta entonces es estirar este cuerpo y se vuelve como el cuerpo rojo. Además de un estiramiento entonces tenemos ahora un pequeño adelgazamiento sobre todo más pronunciado en el centro. Por el otro lado tenemos una carga de compresión. En este caso lo que se produce es un achatamiento, un acortamiento de la barra gris. Se vuelve como la barra azul, pero ahora hay un engrosamiento, digamos un aumento de la sección transversal, ¿verdad? Entonces fíjense que en ambos casos estamos viendo deformación y estamos viendo, digamos, deformación en dos planos. Uno en dirección del eje longitudinal y otro en dirección transversal. Entonces, bueno, lo importante entonces decir que cualquier sólido que le apliquemos una carga va a sufrir una deformación. Esas mismas deformaciones en estas animaciones las tenemos un poco más exageradas, ¿verdad? Un estiramiento con adelgazamiento y un acortamiento con engrosamiento. Bueno, entonces aquí veamos un ejemplo en el que yo tomé una banda como la que tengo aquí. Ustedes no sé si alcanzan a ver mi cámara, pero es la misma bandita que tengo aquí en la que uno puede aplicar fuerzas y producir deformaciones más fácilmente que si tuviéramos, por ejemplo, una barra metálica. En este caso vamos a aplicar cargas en esta dirección, ¿verdad? En tracción, es decir, una carga en cada extremo hacia afuera. Entonces vamos a ver que ustedes vean este pequeño fragmento de video para que vean o visualicen la deformación en un cuerpo. Entonces ahí estoy tomando la banda por los extremos y voy a empezar a aplicar cargas y fíjense que los que eran inicialmente secciones cuadradas ahora se están convirtiendo en rectángulos. Eso me está indicando que la longitud está cambiando. Pero además, fíjense que la altura de la banda o el ancho de la banda se está adelgazando, ¿verdad? Es decir, se acorta en este sentido en la medida en que, a ver, señalo aquí, en la medida en que yo alargo en este sentido, entonces en este otro sentido se acorta la banda. Espero que logren ver el efecto, ¿verdad? Nuevamente estamos estirando. Los cuadrados se vuelven rectángulos, pero además este cuerpo se está disminuyendo el ancho o la altura, como lo quieran ver. Bueno, entonces ese es el efecto que tiene en un cuerpo la aplicación de una carga. No todos los cuerpos van a tener la facilidad de demostrar o ponernos de manifiesto la deformación tal como lo hace una banda elástica. Si ustedes cogen una barra de acero y son capaces de hacer lo que yo estoy haciendo ahí, bueno, serían Superman. Entonces, típicamente las estructuras de acero, de concreto, las estructuras de ingeniería no se deforman tanto como lo que vimos ahí. Pero bueno, lo importante que quiero rescatar de lo que ustedes acaban de ver es que, fíjense que ahora que ya quité carga, otra vez la cuadrícula volvió a su estado original. Entonces, lo que yo estuve aplicando es una carga que produce una deformación, pero a esa deformación le vamos a poner un apellido. Deformación elástica. ¿Por qué elástica? Porque cuando deja de aplicarse, regresa a su posición original, ¿verdad? O sea, recupera su forma y su tamaño. Entonces, a ese régimen de deformación le llamamos deformación elástica. Bueno, y yo pregunto, ¿y si hay deformación elástica es porque hay otro tipo de deformación también? ¿Qué otro tipo de deformación conocen ustedes? Que no sea elástica. O sea, aquella que no regresa el cuerpo a su posición original. ¿Cuál sería? La plástica. Muy bien. De las figuras que están viendo ahí, ¿dónde hay deformación plástica? En el auto. Muy bien, Sergio. En el carro. Muy bien. En el puente y en el bate se supone que están presentándose deformaciones elásticas. De manera que cuando ya pasó la carga, ya no se aplique carga, el cuerpo devuelve, vuelve a estar en su posición original y en su forma original. Bien. Entonces, en este curso solamente vamos a trabajar con deformaciones elásticas, no con las plásticas. Las deformaciones plásticas ya involucran ya una falla del material. De todas maneras, en el próximo módulo vamos a hablar de deformación elástica y plástica, pero sepan que en este curso solamente trabajaremos en el rango elástico. Bueno, entonces, para iniciar, recordemos con lo que terminamos ayer y es qué tipo de cargas podemos aplicar sobre el cuerpo. Entonces, la carga más sencilla es la que yo acabo de aplicar en la banda elástica, la carga de tracción en la que estiramos al cuerpo. La carga de compresión, entonces, por el contrario, lo que hace es que recorta el cuerpo, ¿verdad? Hay otros tipos de cargas que ya no estiran ni acortan, sino que producen un cambio en la curvatura de los cuerpos, ¿verdad? En este caso sería la flexión. No sé si ustedes alcancen a ver aquí en la imagen que yo tengo acá, o lo podemos, permítanme un momento aquí y les comparto la imagen para que se vean más grandes. Miremos ahora aquí en la pantalla a ver si lo pueden ver. Ahí lo están viendo. Entonces, la flexión no es más que aplicar un momento en cada uno de los extremos de esta barra y ustedes ven que, entonces, lo que yo produzco es un cambio en la curvatura. Miren aquí, por ejemplo, ¿qué le pasa a este? Este originalmente debe ser un cuadrado. Bien, fíjense la forma que toma el cuadrado. Hay un lado del cuadrado que se acorta y un lado del cuadrado que se estira, ¿verdad? Lo mismo podríamos ver de este lado. Entonces, esto es, esto que estoy haciendo aquí es flexión, ¿verdad? Flexión se puede hacer para cuadrado uno y el otro. Bueno, bien, ya que estamos hablando de flexión, les voy a mostrar esto para no estar cambiando la cámara. Ahora voy a girar, voy a girar la mano mía para producir torsión en los extremos. Y nótese qué va a pasar en los cuadrados que ustedes están viendo aquí. ¿Verdad? Ahí lo ven, ¿verdad? Las líneas que originalmente son horizontales toman una cierta inclinación, ¿verdad? Pero la longitud, la longitud de esta barra no está cambiando. Entonces, es importante que noten las diferencias entre deformaciones que tienen las diferentes, los diferentes tipos de cargas. Listo, ya regresamos a la presentación. Espero que lo estén viendo ahí bien. Y sigamos. Bueno, entonces ya mostramos flexión. Carga cortante es cuando intentamos deslizar un cuerpo sobre el otro, una sección sobre la otra. Si ven mi cámara ahí, sería algo como esto. Cuando yo intento deslizar una superficie sobre la otra. Eso es esfuerzo cortante. ¿Verdad? Y por último, el esfuerzo o la carga de torsión, en la que ya, como les expliqué, aplicamos un momento torsor en los extremos y hay un cambio ahí, una distorsión en el cuerpo. Más adelante, en la medida en que vayamos adelantando los módulos, yo les voy a ir explicando cada uno de estos modos de carga con más detalle. Bueno, finalmente, estos son lo que llamaríamos un modo de carga puros. Pero en la práctica, muchas veces lo que vamos a encontrar es cargas combinadas. Es decir, que más de una de estas cargas está presente al mismo tiempo en un cuerpo. ¿Verdad? Bueno, entonces, esos son los tipos de cargas que nosotros vamos a analizar en este curso. Y lo que queremos ver entonces ahora es cómo se manifiestan esas cargas en términos de deformaciones. Entonces, a modo general, podemos decir que cada carga que yo aplique en un cuerpo va a producir ya sea un cambio en el tamaño o un cambio en la forma del cuerpo. Ya sea un cambio en el tamaño o sea un cambio en la forma, a eso se le conoce como deformación. ¿Verdad? Quiere decir que todos estos casos que estamos viendo están produciendo deformación. Bueno, ¿a qué le llamamos cambio de tamaño? Generalmente le llamamos cambio de tamaño a cuando la carga cambia la longitud original del cuerpo. Entonces, yo le pregunto, ¿la atracción cambia la longitud original del cuerpo? Muy bien. Sí, señor. Bueno, entonces quiere decir que la deformación que se presenta por tracción produce cambio de tamaño. Así sucesivamente, pues yo podría decir rápidamente que la tracción y la compresión cambian el tamaño de las piezas. Pregunto, ¿la flexión cambia el tamaño? ¿Por qué Elías dice que sí? David dice que no. Profe, si se ve desde el sentido longitudinal total, él tiene un, o sea, se crea un arco, pero su longitud inicial sí está siendo afectada. Ok, digamos que tiene sus particularidades este caso. Observen lo siguiente. Si yo tomo esta arista que estoy señalando, esta arista efectivamente se acortó, ¿verdad? Es decir, esta arista ahora mide menos que lo que medía originalmente la barra. Pero si yo me vengo a la arista de la izquierda, sucede lo contrario, que se está estirando. Ahora, si yo tomo la arista en el medio, encuentro que la longitud de esta arista es la misma longitud original. Por esa razón lo que decimos es que la flexión no está cambiando el tamaño, es decir, está cambiando el tamaño, pero de algunas fibras, pero de la fibra central no, ¿verdad? Bueno, entonces digamos que no es tan fácil visualizarlo, pero sí hay un cambio en el tamaño de algunas fibras. Unas se estiran, otras se acortan y hay otras que no sufren cambio en el tamaño. Entonces no es tan evidente, por eso señalé como ejemplos clásicos estas dos. Y como ejemplo clásico del cambio de forma es la torsión. Ya ustedes vieron que cuando yo les mostré en el video, cuando tenemos una línea recta que está aquí y aplicamos torsión, ¿qué pasa con esa línea que aquí podría ser vertical? Pues se vuelve una línea inclinada, ¿verdad? Lo vieron ustedes en la demostración que les hice. Aquí está nuevamente, por acá, por mi camarita, no sé si la alcanzan a ver por ahí en pequeño. Ahí se ve. A eso le llamamos distorsión. Fíjense en este cuadradito que está ahí. Vamos a acercarlo un poco más. Cuando yo aplico torsión, fíjense qué le pasa. En este momento los ángulos que hay de los lados son de 90 grados, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo hago torsión? Esos ángulos cambian un poco. Entonces a eso le llamamos distorsión. Eso es un cambio en la forma del cuerpo. Pero fíjense que la longitud no está cambiando. Entonces, como caso típico de, perdón, se me pasó aquí. Como caso típico de un cambio de forma, entonces sería el modo de carga de torsión. Bueno, eso es a grandes rasgos los efectos que producen las cargas. Vamos a analizar ahora un efecto que tiene el tamaño de las piezas. Entonces, originalmente vamos a considerar que tenemos una barra cilíndrica cuya longitud es L0. Voy a aplicar una carga en sus extremos de tal manera que la voy a estirar hasta que llegue a una longitud Lf. ¿Listo? Bien. Vamos a suponer que esta carga, perdón, esta barra, originalmente tiene un diámetro D y yo le voy a aplicar una carga P1. Pero también tengo otra segunda barra que ya su diámetro no es D, sino 2D. Y le voy a aplicar también una carga. Entonces, a las dos barras les quiero aplicar una carga P1 y P2 de tal manera que a ambas quiero estirar hasta Lf. ¿Si lo ven? O sea, esta cantidad es la que quiero estirar en ambas barras. Entonces la pregunta es ¿cuál de las dos barras, la roja o la azul, necesita más carga para estirarse hasta Lf? Suponiendo que originalmente tienen la misma longitud y son del mismo material. ¿Alguien me puede decir? La barra azul. ¿Por qué? Porque tiene el doble del diámetro y genera mayor resistencia a la tracción. Correcto. Entonces tiene más volumen de material el que estoy intentando alargar y ella opone más resistencia, ¿verdad? Entonces, definitivamente la barra azul va a oponer más resistencia. Necesita más carga para deformarse lo mismo que la roja. Entonces, lo que quiero decir con eso es lo que está aquí. Que la deformación de un cuerpo no solamente depende de la carga que yo aplique, sino que también va a depender del tamaño de su sección transversal. Es decir, yo no puedo comparar un objeto delgado con un objeto grueso en términos de carga. ¿Por qué? Bueno, porque los objetos entre más grandes sean, van a requerir más carga, ¿verdad? Entonces, si yo les pregunto ¿cuál de estas dos barras tiene mayor resistencia? Bueno, si ustedes nada más analizan la carga dirían, obviamente la mayor, ¿verdad? Pero si es el mismo material, no deberían tener resistencias diferentes porque la resistencia es una propiedad del material. Entonces, siempre que vayamos a comparar dos objetos, no solamente debemos comparar su capacidad de carga, sino también su tamaño, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que combinar en un solo indicador lo que es la carga y lo que es el tamaño. Y eso es lo que vamos a conocer más adelante como esfuerzo. Bueno, les invito, no ahora, pero ustedes en su casa, que hagan el ejemplo de coger una hojita de papel y corten dos tiras. Una, por ejemplo, que tenga dos centímetros de ancho y otra que tenga cuatro centímetros. Aplique tensión y ustedes más o menos, no van a ver la deformación, pero intente romper las tiras y usted mismo va a sentir la diferencia que hay cuando una sección transversal crece con respecto a la otra. Como les dije, no van a ver la deformación, pero sí podrían incluso no ser capaces de romper la tira más ancha. Les recomiendo que hagan esas actividades en casa porque haciendo esas cosas, uno refuerza el aprendizaje y no se le olvida. Una cosa es ver y otra cosa es hacer. Entonces, les recomiendo que hagan ese pequeño experimento en casa cuando tengan el tiempo disponible. Bueno, vamos a introducir quizás el concepto más importante que vamos a ver en este curso y que vamos a trabajar todo el semestre y el concepto de esfuerzo. Como ya les dije, no podemos comparar dos objetos diferentes solamente por su capacidad de carga. Entonces yo aquí les trajo un ejemplo. El pesista colombiano Oscar Figueroa ganó medalla olímpica en los Juegos de Río levantando 177 kilogramos. Sin embargo, otro pesista colombiano José Mosquera también ganó medalla olímpica con 139. Entonces yo me pregunto, ¿por qué a José Mosquera le dieron medalla si Oscar Figueroa levantó mucho más? ¿Por qué ambos ganan? ¿Verdad? ¿Alguien me puede explicar por qué? César dice que por el peso, pero ¿el peso de quién? Son de distinto por la categoría. Ok, entonces fíjense que a los deportistas, por ejemplo, los pesistas, los clasifican por el peso o la masa corporal de ellos. ¿Y eso qué tiene que ver? Hombre, comparen por ejemplo a Oscar Figueroa, cuya, el peso este que está levantando obviamente va a venir por sus brazos, ¿verdad? Hasta que llegue al suelo. Entonces, ¿cuánta fuerza está atravesando este brazo? ¿Y cuánta fuerza va a atravesar este brazo? Pero observen que, aunque las fotografías no son comparables, uno alcanza a identificar que la masa corporal de Figueroa es mayor que la masa de Mosquera. Es decir, el grosor del brazo de Figueroa es mayor que el de Mosquera. Entonces, posiblemente, por esa razón, Figueroa es capaz de levantar más carga, porque cuando esa carga pasa por su brazo, digamos, cada punto de su brazo va a sentir una intensidad de carga similar a la que siente Mosquera. Mosquera no puede levantar más porque no tiene más masa muscular. Entonces, eso, en resumidas cuentas, es como decir que si yo quiero levantar 200 libras, pues no es lo mismo que lo levante una sola persona a que se lo levanten entre dos personas. En este caso, es evidente que el muñeco amarillo está haciendo más esfuerzo, ¿verdad? Están levantando la misma carga, pero el amarillo está haciendo más esfuerzo, porque más intensidad de carga tiene que atravesar por menos área, ¿verdad? Y aquí estamos repartiendo la carga. Entonces, el concepto de esfuerzo tiene que ver es cómo distribuyo yo la carga dentro de un cuerpo. No qué tanta carga puedes soportar un cuerpo, sino qué tanta carga, pero en cómo se distribuye el cuerpo. Entonces, para dar otro ejemplo, sobre todo para las chicas que utilizan diferentes tipos de zapatos. Por ejemplo, no es lo mismo llevar un zapato como este, no sé, le llamaría un mocacín, que llevar, digamos, una zapatilla, ¿verdad? O unos tacones. ¿Cuál es la diferencia? La persona pesa lo mismo. Es decir, la reacción del suelo sobre el zapato va a ser la misma, pero no va a estar distribuida en el mismo área. Es evidente que aquí a la izquierda, ustedes tienen un área de apoyo mayor que la que tienen aquí. Entonces, aquí posiblemente está atravesando la misma fuerza, pero en menos área. Y entonces eso va a hacer que el talón de esta persona sienta más esfuerzo que el talón de esta persona. Me confirman las chicas si les parece que caminar con un zapato como este es más cómodo que este. Ok, entonces ya por lo menos aprendieron de que la comodidad de caminar también tiene que ver con la distribución de esfuerzo, ¿verdad? O sea, la mecánica de sólido puede explicar eso. Y no estamos solamente mamando gallo, porque la mecánica de sólido es el abreboca para que ustedes estudien biomecánica, por ejemplo. Entonces, sepan que la forma como se distribuye la carga influye en qué tanto yo puedo transmitir. Fíjense un dato curioso. Miren cómo son los zapatos de un pesista. ¿Qué notan de diferente a un zapato convencional tenis que utilizarían ustedes? Los leo o los escucho. La inclinación de la suela, profe. La inclinación de la suela. Bueno, sí, tiene una inclinación pronunciada, pero además, dice Juliana, que es plano, ¿verdad? O sea, la suela, fíjense que es plana en todo momento, no tiene espacios vacíos como los que tenemos acá. ¿Por qué? Ustedes ya pueden intuir por qué, ¿verdad? ¿Por qué sería? Para que la carga se distribuya homogéneamente. Correcto. O sea, imagínense ustedes, ya que, imagínense que la competencia no es de hombres, sino de mujeres. Imagínense una pesista con unos tacones de estos. ¿Qué puede pasar? Que como está levantando mucha carga y la va a transmitir en poca área, es posible, bueno, primero que sienta mucho dolor y segundo, que este tacón sea capaz de penetrar o romper el suelo. ¿Verdad? Entonces, bueno, es evidente que este tipo de suela lo que produce es una mejor distribución de carga. Entonces, en conclusión, cuando vayamos a analizar sistemas en ingeniería, estructuras o máquinas, lo relevante no es qué tanta carga va a soportar, sino cuánta carga va a soportar y en cuánta área lo va a distribuir. Y ahí, entonces, inicia el concepto de esfuerzo. Entonces, el esfuerzo es la intensidad de la fuerza por unidad de área en un punto de un cuerpo. ¿Verdad? En un punto de un cuerpo, no en todo el cuerpo. Me voy a regresar un poquito aquí. Y miremos esta zapatilla. Y yo les pregunto, si el esfuerzo es fuerza por unidad de área, yo les pregunto, ¿El esfuerzo que hay en el tacón es el mismo que hay acá en la parte delantera? No, ¿verdad? Tienen toda la razón. Es decir, en el tacón hay más esfuerzo. Ahora vámonos al zapato del pesista. Debido a que la suela es plana, ¿podemos decir que cada punto de la suela está sintiendo o está transmitiendo la misma cantidad de fuerza? O, por ejemplo, las zonas más cercanas al talón transmiten más que las partes delanteras. Entonces, la respuesta es, no necesariamente todos los puntos de la suela van a transmitir la misma carga. Porque, fíjense que el peso llega de la persona, llega por acá, por el tobillo. Entonces, lo más normal es que la zona de atrás, la zona del talón, transmita más carga. ¿Verdad? Y la zona de adelante menos carga. Obviamente, si yo me inclino y solamente apoyo la parte delantera, entonces la parte trasera no va a transmitir carga. Entonces, en resumida cuenta, lo que quiero decir es que, generalmente, no todos los puntos transmiten la misma carga. Por eso, siempre que hablemos de esfuerzo, tenemos que repetirnos a un punto de un cuerpo, no a todo el cuerpo. Bien, si vamos a llamar que el esfuerzo es la intensidad de fuerza por unidad de área, pues entonces la manera de calcularlo va a ser esta. Fuerza por unidad de área. ¿Alguno ha visto este tipo de cálculos antes en algún curso? Seguramente en física vieron cosas como estas. Pero ya lo vieron con el nombre no de esfuerzo, sino de... ¿De qué? Muy bien, Jesús. De presión. ¿Verdad? Es decir, la presión, de alguna manera, se calcula de una manera similar que el esfuerzo, pero vamos a diferenciar que el esfuerzo no necesariamente es lo mismo que presión. Entonces, antes de continuar, repasemos, ¿qué unidades podríamos encontrar para los esfuerzos? Entonces, en el sistema métrico, tenemos unidades de Newton milímetro cuadrado. Esa unidad de Newton milímetro cuadrado, también recibe el nombre de qué? ¿Alguien la reconoce? 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 Perfecto. Megapascales, ¿verdad? Megapascales. Yo acostumbro a colocar las unidades en corchetes, para separarlas de cualquier otra cosa. Bien, y en el sistema inglés, entonces tenemos que las unidades más utilizadas, son las libras por pulgada cuadrada. ¿Alguien me puede decir cómo se representan libras por pulgada cuadrada, o cómo se simplifican libras por pulgada cuadrada? Muy bien. Jesús desayunó bien hoy. PSI. Ahora bien, dependiendo de cuál es el tamaño o magnitud de estas áreas, la magnitud del esfuerzo puede ser muy grande o muy pequeña. Entonces, en los casos en que los esfuerzos son muy grandes, a veces se acostumbran a usar otras unidades. Por ejemplo, en el caso de PSI, a veces van a encontrar que las unidades utilizadas son KSI, no PSI. Bueno, sepan que un KSI no es más que 1 por 10 a la 3 PSI. O sea, miles de libras por pulgada cuadrada. Bueno, en todo caso, los esfuerzos hasta el momento, podemos decir que se calculan como la división de la fuerza por unidad de área. de manera que si así es el esfuerzo, entonces podemos decir que de estas dos condiciones, ¿cuál tiene más esfuerzo? la placa verde, la primera, ¿verdad? Muy bien. Listo. Entonces, en conclusión, la clave para disminuir los esfuerzos es distribuir la carga en un área mayor. En la medida en que yo distribuyo en más áreas, mi esfuerzo va disminuyendo. Y esa es la clave para que los materiales puedan soportar las cargas. Aquí es importante decir lo siguiente. Si yo quiero disminuir el esfuerzo, matemáticamente, tengo dos opciones. Aumento la carga, pero ¿qué otra opción tengo también? Disminuyo la fuerza, ¿verdad? Pero disminuir la fuerza es ir, digamos, en contra de la voluntad de nuestros clientes. Es decir, de las necesidades que tienen nuestros proyectos. Normalmente, si yo estoy diseñando una grúa para 50 toneladas, no voy a decir que como el esfuerzo es muy grande, ya no la voy a hacer de 50 toneladas, sino de 20. Porque una de 20 no sirve para lo que sirve una de 50. Entonces, generalmente, el problema radica aquí. Y lo que yo tengo que cambiar es el área. Que no se les olvide eso, salvo en situaciones ya muy extremas en las que haya que reducir la carga. Pero ojalá que esa no sea la primera opción que ustedes tomen, sino la distribución de carga. Bueno, entonces, como ya lo explicamos, la distribución de carga es clave. Y por ejemplo, aquí ustedes pueden ver unas figuras extraídas de un manual de instalación de cubiertas. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, que la cubierta es de teja. Si ustedes caminan, si alguien tiene una cubierta así en su casa y caminan sobre estas tejas, se darán cuenta que solamente se pueden apoyar en la parte superior de las tejas, ¿verdad? Es decir, en los en los valles no, sino en los ¿cómo le llamarían ustedes la parte superior? Bueno, en los picos de las tejas. Entonces, fíjense que el manual recomienda usar tablones, eso en las crestas. Muy bien. Fíjense que el manual recomienda que sobre los tablones, perdón, sobre las tejas, coloquemos tablones para poder movernos en el tejado. ¿Cuál es la función o el objetivo que tiene el uso de estos tablones? Que cuando yo produzca o camine y produzca carga en este tablón, el tablón va a distribuir esa carga en el número de tejas sobre las cuales está haciendo contacto. De manera que ya no el peso mismo está aplicado en una teja, sino probablemente en 10 tejas. Lo que básicamente estamos haciendo es reducir el esfuerzo en cada teja porque en ese caso estamos disminuyendo la fuerza que le toca a cada teja o lo que es lo mismo decir, estamos aumentando el área de contacto con las tejas. ¿Quedó claro esa parte? Bueno. Bien, sigamos. Entonces, otro ejemplo de cómo distribuir las cargas. Fíjense ahí. aquí tenemos dos grúas, una en la izquierda una amarilla, la derecha blanco con verde y ambas son grúas que llamamos tipo telescopio, que este brazo se inclina y luego se extiende, ¿verdad? Se extiende. Pero fíjense que aquí hay cinco filas de ruedas mientras que acá hay ocho, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, aquí pareciera ser que esta grúa es de mayor capacidad. Al ser de mayor capacidad el peso que va a levantar es mayor. Por lo tanto, requiere distribuir el peso de una mejor manera. no sé si ustedes han sido cuando han pasado por un peaje, ¿verdad? Bueno, en estos días de pronto no, pero cuando lo hayan hecho, no sé si alguno ha sido observador y ha identificado que el cobro de peajes a veces a veces dice automóviles y luego dice camiones de dos ejes de cuatro ejes de más de cinco ejes y más de seis ejes. Esos ejes de los que mencionan los peajes es básicamente las filas de ruedas y si ustedes también son observadores se darán cuenta que la medida en que los ejes son mayores el peaje es mucho más costoso. ¿Por qué razón? O pregunto por mayor carga sobre la carretera. Exacto. Y si yo le aplico más carga sobre la carretera la carretera se deteriora más rápido. Entonces tengo que invertirle más en mantenimiento, ¿verdad? Entonces fíjense que es importante distribuir la carga. Bien. Entonces este era un ejemplo para demostrar que la distribución de la carga es el aspecto clave para controlar los esfuerzos. Lo mismo pasa con esta figura en la que estamos descargando una estructura metálica desde un barco y fíjense la estructura que la va a soportar. También tiene un número importante de ejes o ruedas porque este gran peso no se puede transmitir o soportar en una pequeña área porque el esfuerzo sería muy alto. Bueno, hay infinidades de ejemplos. Aquí tienen el caso por ejemplo de una estiva que me permite a su vez distribuir el peso por ejemplo de esos tanques. ¿Verdad? Bien. Por último, quería llamar la atención ahorita que hablamos de grúas. Observen que aquí ya está una grúa digamos en funcionamiento y aquí está levantando una viga de concreto. Pero observen que en ese instante no sé si alcanzan ustedes a ver ahí en sus pantallas que las ruedas no están en contacto con el suelo. No son las que están transmitiendo la carga al suelo. Si lo logran ver les pregunto y entonces ¿quién está transmitiendo la carga al suelo? ¿Los soportes o anclajes? Aquí serían digamos sí brazos o soportes no anclajes hablamos de anclajes cuando está sujeto a otro cuerpo aquí está apoyado ¿verdad? Entonces observen que aquí a donde voy a señalar ¿verdad? Hay un brazo por ejemplo por aquí hay otro brazo ¿me alcanzan a identificar ustedes otro brazo? Por aquí ¿verdad? Bueno ahí se ven tres brazos obviamente del lado de atrás de la grúa habrá un cuarto brazo pero observen que esos brazos están terminando en unas placas unas placas rectangulares lo ven ahí lo estoy tratando de señalar Entonces lo que buscan esas placas es básicamente distribuir el área es decir aumentar el área en la que yo voy a distribuir la fuerza entonces si yo aumento el área básicamente lo que hago es disminuir el esfuerzo ¿y por qué hay que disminuir el esfuerzo? porque si la fuerza aquí es muy alta y el área es muy pequeña probablemente el terreno pueda hundirse ¿verdad? y si se hunde el terreno la grúa va a perder equilibrio y se cae ustedes habrán visto que eso ha ocurrido entonces nuevamente la clave está en distribuir la carga en un área determinada a mayor carga voy a necesitar más área para distribuir la carga bien finalmente lo que ven ahí son ejemplos de formas diferentes de transmitir la carga al terreno por ejemplo en este caso a la derecha estamos viendo el caso típico que acabamos de ver en el que yo estoy apoyado sobre estas estas placas ¿verdad? digamos que lo asumo como una carga puntual pero por ejemplo una grúa tipo oruga transmite la carga de manera distribuida no necesariamente constante pero si por ejemplo linealmente distribuida siendo mayor en el extremo de la oruga que está más cercana a la carga aplicada entonces todo esto lo debemos tener en cuenta en el momento de calcular esfuerzos porque como ya les dije no es solamente importante la fuerza sino el área en la que se transmite bueno espero que hasta ahí haya claridad si hay inquietudes en cualquier momento pregunte entonces sigamos vámonos a los tipos de esfuerzo que existen entonces ya sabemos que el esfuerzo es la intensidad de la carga por unidad de área pero existen dos tipos de esfuerzo y dependen de qué tipo de deformación produzca entonces vámonos a ver el primero por ejemplo si tenemos una carga vamos a pintar dos planos cualquiera vamos a escoger aquí un momento voy a pintar aquí dos planos cualquiera a ver a ver dos planos aquí estoy dibujando que se supone que están adyacentes esos dos planos aquí serían digamos los bordes de estas semiesferas que están aquí si yo aplico carga de tracción o de compresión esos dos planos intentan o separarse o unirse ¿verdad? y en ese caso entonces decimos que esos planos están sometidos a esfuerzo normal ¿verdad? ya sea que se separen o se compriman entonces las cargas de tracción y compresión producen esfuerzo normal por ejemplo en el caso de la semiesfera que están allí supónganse que lo verde es un pegante es una capa de pegante entonces al aplicar una carga de tracción intentamos separar el pegante y eso sería un esfuerzo normal el esfuerzo normal lo vamos a denotar con la letra sigma esta que estamos señalando aquí siempre que en este curso aparezca la palabra o perdón la letra sigma estaremos hablando de un esfuerzo normal y se calcula nuevamente por el momento como la división de la fuerza por unidad de área a veces puede ser positivo a veces puede ser negativo será positivo cuando la carga es de tracción es decir cuando intentamos separar los planos y será negativo cuando los planos intentan es unirse es decir cuando tenemos compresión típicamente si es positivo el signo no se coloca solamente se coloca el signo cuando sea negativo listo entonces ya tenemos un primer tipo de esfuerzo esfuerzo normal cuando la carga intenta separar o unir dos planos es decir cuando se intenta cambiar la longitud del cuerpo que otro tipo de esfuerzo tenemos el esfuerzo cortante y en este caso fíjense que las cargas están aplicadas de manera contraria en determinados puntos del cuerpo de manera que aquí lo que sucede no es necesariamente que los dos planos se van a separar o que se van a unir sino que estos dos planos voy a intentar dibujarlos aquí estos dos planos que están aquí van a deslizar uno sobre el otro ¿verdad? serían estas superficies que estoy dibujando con rojo bien entonces cuando hay deslizamiento entre dos planos entonces lo que se produce es un esfuerzo cortante y eso lo vamos a denotar con la letra o el símbolo Tao ¿correcto? entonces la manera de calcular el esfuerzo cortante es la misma la fuerza que estoy aplicando entre el área de contacto ¿verdad? entonces prácticamente en la fórmula para calcular los esfuerzos no hay diferencia pero si hay diferencia en el tipo de deformación que se produce esfuerzo normal esfuerzo cortante bien aquí los vimos por separado ahora voy a analizar o voy a mostrarles una situación en la que ambos esfuerzos se producen simultáneamente entonces yo tengo aquí una fuerza aplicada sobre la mano esa fuerza viene del brazo y estoy apoyándome en una superficie amarilla ¿verdad? la superficie amarilla me va a producir o me va a ejercer unas reacciones sobre la mano voy a dibujar la primera reacción que se me ocurre que sería la normal ¿verdad? la normal que la superficie amarilla ejerce sobre la mano voy a representarla por aquí esta sería la fuerza normal ¿verdad? que equilibraría la componente de la fuerza vertical que viene desde el brazo ¿qué otra fuerza tenemos de la superficie amarilla sobre la mano? probablemente tenemos una fuerza en este sentido por debajo de la mano que es la fuerza de fricción ¿verdad? la fuerza de fricción entonces fíjense que producto de la fuerza normal ¿qué se produciría? ¿un esfuerzo de qué tipo? pues como su nombre lo indica se produce un esfuerzo normal y sería como el que estamos viendo en la figura un esfuerzo que intenta unir la superficie amarilla con la superficie de la mano esa perdón ese esfuerzo se denota con la letra sigma en este caso por ser de compresión deberíamos agregarle por aquí un signo negativo o si no le podemos decir aquí al lado que es un esfuerzo de compresión y ya con eso no es necesario colocar el signo bien por su parte la fuerza de fricción entonces lo que está produciendo es un esfuerzo cortante sobre la superficie de la mano en ese caso vamos a denotar el esfuerzo con la letra tau y sería la fuerza de fricción dividido nuevamente sobre el área de contacto entonces fíjense que en la mano estamos encontrando tanto esfuerzos normales como esfuerzos cortantes entonces no es necesario que resolvamos problemas por separado en una misma situación encontramos los dos tipos de esfuerzo siempre ya a modo general siempre que tengamos un cuerpo vamos a hacer siempre cortes en ese cuerpo y vamos a analizar las cargas internas que hay en una determinada sección siempre en una sección cualquiera habrá un sinnúmero de cargas pero con lo que ustedes aprendieron en estática saben que ese conjunto de cargas siempre se podrá reducir a una fuerza resultante y a un momento resultante ¿verdad? cualquiera que sea el sistema de cargas siempre se podrá simplificar en una fuerza resultante y en un momento resultante ahora quiero que nada más nos centremos en esta fuerza resultante esta fuerza resultante en este caso fíjense que tiene una cierta orientación inclinación respecto al plano de la sección transversal de manera que yo puedo descomponer esta fuerza en una componente que quede en el plano y en una componente que quede perpendicular al plano es lo que voy a hacer aquí esta componente esta es la fuerza resultante la descompuse en una fuerza en el plano y en una fuerza perpendicular al plano esta fuerza en el plano la llamo V es la fuerza cortante y este esfuerzo perdón esta normal la llamo N y va a producir esfuerzo normal entonces toda carga que aplique yo en una sección tiene la probabilidad de producir esfuerzos cortantes en el plano y esfuerzos normales perpendiculares al plano sigo ya vamos terminando entonces imagínense ustedes una barra como esta que está suspendida de un soporte conectada por un pasador y yo voy a aplicar una carga P en el extremo ¿verdad? si yo hiciese un corte en esta sección AA entonces lo que vería es que al hacer yo un corte voy a analizar el equilibrio solamente de este tramo y entonces para que haya equilibrio como yo aquí aplico una carga P hacia abajo hacia arriba también tendrá que haber una carga aplicada que aquí la hemos denominado F pero cuya magnitud necesariamente tiene que ser igual que P para que este trozo de barra esté en equilibrio ¿verdad? entonces nótese que la carga interna que atraviesa la sección AA es F hoy o lo mismo que P sin embargo aquí hemos representado que esta fuerza realmente no pasa por una línea esa fuerza se distribuye a lo largo y ancho de toda la sección entonces lo que suponemos es que a cada punto que pertenece a esa sección le corresponde una pequeña fracción de fuerza ¿verdad? y cada una tendrá una pequeña fracción de área pero como todos estamos suponiendo que a todos les corresponde la misma fuerza entonces podemos decir que el esfuerzo en cada punto lo llamamos esfuerzo promedio y el esfuerzo se puede calcular como el producto de dividir la fuerza por toda el área pero recuerden cuando estoy dividiendo F entre el área lo que estoy diciendo es que a todos los puntos que pertenecen a una misma área les corresponde el mismo esfuerzo es decir que yo cogí de ejemplo un punto ese punto le correspondía una fracción de fuerza pero a su vez tenía una fracción de área pero como al vecino y al otro vecino le corresponde lo mismo finalmente puedo calcular el esfuerzo en cualquier punto con esta ecuación general pero es importante que sepan que el esfuerzo se calcula punto a punto pero que como aquí suponemos que la fuerza se distribuye uniformemente en toda el área entonces podemos decir que el esfuerzo en cualquier punto es F sobre A pero que quede claro espero que eso lo hayan entendido que cuando hablamos de esfuerzo siempre nos referimos a un punto del cuerpo no yo no puedo decir que el esfuerzo en este cuerpo es F sobre A no lo que puedo decir es que en la sección AA todos los puntos de esa sección tienen un esfuerzo promedio de F sobre A espero que eso haya quedado claro bien lo mismo podemos hacer con el cortante es decir en un pasador que conecta a este soporte con la placa va a sentir esfuerzo cortante ¿por qué? porque este pasador por un lado siente la carga P que viene de la placa y por otro lado siente una reacción en el soporte de manera que si yo extraigo el pasador de allí lo que vería es esto este es el pasador por un lado le estoy aplicando una carga hacia abajo que es esta carga P y por el otro lado es decir por la placa verde le estoy aplicando una carga hacia arriba de manera que en la sección que une los dos tramos está sintiendo esfuerzo cortante nuevamente asumo que cada punto de la sección va a soportar la misma fuerza y entonces puedo decir que todos los puntos que pertenecen a la sección van a tener el mismo esfuerzo cortante promedio que es dividir la cantidad de carga V entre el área que resiste cortante entonces ya para concluir como conceptos claves del día de hoy lo que debemos decir es que existen diferentes tipos de carga todas esas cargas van a producir van a producir deformación y el efecto entonces de las cargas puede ser un cambio en el tamaño o un cambio en la forma y a eso le llamamos deformación y por otro lado vimos que el esfuerzo es la intensidad de la fuerza por unidad de área pero siempre en un determinado punto material de un cuerpo ya más adelante vamos a relacionar el concepto de deformación con el concepto de esfuerzo por el momento lo hemos analizado sabemos que están involucrados allí y quisiera que ustedes yo esta tarde les voy a colocar un taller para que hagan unos ejercicios de cálculo de esfuerzos como el que les voy a mostrar aquí aquí tienen una placa que está apoyada aquí en este soporte y a lo largo de la placa hay tres puntos donde aplicamos cargas ¿verdad? esa placa tiene una sección transversal de manera rectangular y me dicen que el esfuerzo en esas placas no debe superar los 60 megapascales entonces me piden que determine cuál debe ser el espesor que requiere la barra para soportar todas estas cargas mientras que el esfuerzo no supere 60 megapascales entonces lo que ustedes deberán analizar aquí en las diapositivas ya está y a usted le va a quedar es que aquí se identifican tres tramos diferentes cada tramo va a tener una carga diferente yo puedo analizar tramo a tramo y voy a identificar qué carga le corresponde a cada tramo con eso hago un diagrama de carga identifico que por ejemplo el tramo más crítico es el tramo AB que está soportando mayor carga con esa carga ya puedo calcular el esfuerzo lo igualo al máximo permisible y puedo determinar cuál es el espesor de la placa entonces espero que ustedes puedan desarrollar esto yo esta tarde les voy a colocar no este ejercicio sino otros para que lo desarrollen en grupos de tres con los que ya están conformados y lo entreen a modo de taller las instrucciones se las haré llegar por el catálogo web hasta aquí hemos terminado la sesión de hoy si hay alguna inquietud o alguna pregunta final con mucho gusto César dile a Daniel que a las diez y media hay otra sesión que se puede conectar eh eh e Eh...